Doctor Giuliano, ¿cómo le va? Buena mañana. ¿Qué dice? Buen día. Más allá de estos estados, inconveniente. Y ojo que sigo teniendo retorno. Bueno, eso lo solucionamos fácilmente. Ahora se va a escuchar mejor. Bueno, ¿nos puede contar cómo es esta suerte de libramiento de cheques sin fondos que haría el Banco Central? Eso lo vemos desde afuera, ¿no? Usted nos corrige en todo caso. ¿Qué es la venta del dólar a futuro? Bueno, ojo, sigue habiendo retorno. Pero le empiezo la explicación. Primero, le soy totalmente honesto que no puedo darle una explicación coherente, porque por falta de información. Es decir, si pueden quitar el retorno... Está lo más bajo, más bajo no se puede tener. Bueno, entonces, está bien. Intento explicar cómo es. Las operaciones de dólar a futuro, por definición, son operaciones comerciales. Por lo cual, sobre todo, el ejemplo típico, importadores y exportadores, hacen un contrato, que en general puede ser entre privados o con algún organismo oficial, para pactar el valor de una operación que va a ser concretada en el futuro. Correcto. Normalmente lo hacen para reservarse por el riesgo cambiario. Es decir, un contrato de dólar a futuro, por definición, es una cobertura contra el riesgo cambiario. Concretamente ahora, un importador que importa mayorista está de 78 pesos, quiere reservarse para que cuando dentro de dos o tres meses tenga que efectuar el paro, no le haya variado el dólar a futuro, hasta ahí es una operación normal, común, regular. Bueno, ahora, el problema del dólar a futuro, que es una patología argentina, como todo lo que ocurre con el dólar, es cuando en lugar de operaciones comerciales se utiliza para operaciones especulativas. Esto ya ocurrió y dio lugar a sendos saqueos, ¿no? Usted recuerda que el último fue en diciembre del 2015, cuando asume Macri, que estaba retrasado el dólar, con Cristina Kirchner estaba creo que en 9.30, y apenas asume Macri se devalúa a 13 y pico pesos. Esa gran diferencia significó que todos los que habían suscrito contrato a futuro, embolsaron la diferencia. Y ahí fue donde se destapó el escándalo de que la mayoría de los beneficiarios no tenían nada que ver con operaciones comerciales. Aparecían funcionarios, la mayoría macristas y también kirchneristas, que aparecían con operaciones registradas. Por ejemplo, me acuerdo que Duhovne, que después aparece como ministro de Economía, Luis Caputo, etc., ganaron millones de pesos por diferencia en contratos de futuro. Me acuerdo también Lustó, Martín Lustó, la mujer de Martín Lustó. Es decir, la primera pregunta es, ¿qué hacían esa gente apostando a dólar futuro? Bueno, ahora, después de toda esta digresión, le concreto. Lo único que sé es esto. Habría unos 6.500 millones de dólares en contratos a futuro firmados. La mayoría por el Banco Central. Esto quiere decir que el Banco Central tiene un riesgo muy alto, muy alto porque significa que comprometió operaciones a término, que si el dólar se le escapa, tiene que pagar la diferencia. Yo no sé exactamente cuánto están cotizando en este momento, pero creo que a enero, a fin de año, se estaba operando con un dólar entre 93 y 105 pesos. ¿No? Quiere decir que están apostando a que no haya una gran devaluación. Ahora, si el dólar se escapa, el agujero financiero que le hacen al Banco Central va a ser muy grande. Ahora, para entenderlo esto, en este momento está habiendo un ataque especulativo de fondos de inversión, fondos buitre, contra el gobierno. Eso es cierto. Cuando Guzmán dice que el tipo de cambio a 195, ahora a 180, a 175, no es real, en principio tiene razón. Pero ¿qué ocurre? La base de expectativa es cierta, porque el gobierno está teniendo un dólar retrasado a 78 pesos. El presupuesto 2021 que se va a tratar proyecta un dólar a 102,50. Es claro, no se lo cree nadie eso. Entonces, el gobierno genera incertidumbre y después recibe como consecuencia que alienta la espiral especulativa. Hasta ahí lo poco que puedo decirlo. Ahora, es un riesgo muy alto, porque ya le digo, yo he leído que hay solamente por el Banco Central suscripto unos 6.000 millones y pico de dólar futuro. Y esto ya ocurrió otras veces. Muy bien. Doctor Juliano, agradecido como siempre. Le enviamos un saludo. Bueno, un poco que pude aclarar. Bueno, buen día. Gracias por llamar. Gracias. 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 Gracias.